A ver si te suena. En momentos como ves el tío, hay que dejar atrás el pasado. Pues esto, todo lo que ves, Simba, coexiste en un delicado equilibrio. En un lugar de la selva vivían el rey León Mufasa, la reina El Salario y el pequeño bachador Simba, heredero del tronco. Pero su oficioso tío, Scar, preparó un plan para matar a Mufasa y ser el nuevo rey. Y llevó a la ruina del rey. Volvió Simba y destornó al barbado Scar. De este modo se cerró el ciclo de la vida, proclamándose nuevo rey León. De este modo se cerró el ciclo de la vida, proclamándose nuevo rey. De este modo se cerró el ciclo de la vida, proclamándose nuevo rey. De este modo se cerró el ciclo de la vida, proclamándose nuevo rey. De este modo se cerró el ciclo de la vida, ¡Gracias! 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 ¡PREPARA! 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 Un problema te había perdido sufrir lo más fáciles saber de qué la luna ¡PREPARA! 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 Quisiera ser sincero no sé qué voy a hacer decirle la verdad ¡Imposible! ¡Hay mucho que esconder! ¡PREPARA! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!